Música Mis coplas son historias verdaderas Que me gustas cantar y hacerlas mías Mis historias son libios de la pena Y otras coplas son duendes de alegría Yo pongo el corazón en cada frase Y mi adentro en el sal de Andalucía Cuando suenan mis coplas por el aire Son mi gloria y mi pante cada día Vendedora de coplas, vendedora de sueños Soy alondra que va de puerto en puerto Y resuena mi voz la canción española Vendedora de coplas, vendedora de sueños Soy alondra que va de puerto en puerto Y llevo en corazón Una bata de cola Le canto con acento a mi Sevilla A esa tierra del sur que tanto quiero No reniego del puente y la mantilla Aunque a veces me asomía lo moderno Me encanta la canción desesperada De los celos, la pena y el tormento Y me gusta ser copla iluminada Suspendida en la rosa de los vientos Vendedora de coplas, vendedora de sueños Soy alondra que va de puerto en puerto Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón La canción española Vendedora de coplas, vendedora de sueños Al cantarle al amor por los senderos Llevo en mi corazón Una bata de cola Vendedora de coplas, vendedora de sueños Al cantarle al amor por los senderos Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón